Mentira No quiero volverte a ver Y ahora Te encuentras sola En este mundo sin un querer Sufrirás El dolor de no tener amor Que te vuelva a querer Sufrirás El dolor De no tener amor Que te vuelva a querer Que te vuelva a querer No te volveré a querer No te quiero más Mentira, mentirosa Mentira, mentirosa Mentira, mentirosa Tienes espinas Como todas las rosas Que te vuelva a querer Eres falsa y caprichosa Que te vuelva a querer Música 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 Te voy a olvidar Música 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 Música